Buenos días a todos. El equipo no va a tener demasiados cambios. Va a entrar en la titular Vivero y Gómez. Y esperemos que en el partido del lunes podamos capitalizar las acciones de ataque que hemos tenido. Y bueno, mejorar para no cometer los errores que quizá cometimos el partido anterior. ¿En qué se trabajó esencialmente esta semana, profesor? Justamente pensando en no cometer nuevamente los mismos errores y en sobre todo aprovechar las múltiples ocasiones de gol que se están creando. Yo creo que el equipo gana y pierde todos juntos. Ganamos y perdemos todos. No hay un error que decante en la derrota. Porque en el momento que sucedió el primer error, ya habíamos errado tres ocasiones de gol. Y si esas ocasiones de gol hubiesen sido convertidas, quizá ese otro error no se hubiera notado tanto. Entonces, de la misma manera que pudieron existir errores en la circulación defensiva, hubo errores en ataque de no capitalización de jugadas que sí generamos. Esta semana hemos trabajado en definición nuevamente, en movimientos y coordinaciones de ataque, en presión. Y hemos trabajado en acciones defensivas puntuales como los anticipos, los pueblos aéreos. Y también en la circulación para que esos errores no se vuelvan a cometer. Con la evolución positiva a la que te referí, estamos de acuerdo. Creo que hemos hecho un buen partido contra millonarios. Contra, sí, millonarios. Pero independientemente de eso, necesitamos cosechar puntos que es lo que nos permite soñar y pelear por los objetivos que nos hemos planteado. Profesor, ¿qué busca con los cambios que va a tener en la formación, los cuales usted acaba de anunciar para el partido del próximo lunes? Los jugadores que mejor están tienen que estar dentro del once titular y en la semana de trabajo se han mostrado mejor que los que lo estaban haciendo. Buscamos que los once mejores estén dentro de la nómina. Otro interrogante que tienen los seguidores de la NOSICAL a través de las redes sociales, el tema Diego Arango. Usted dio su aval, su autorización para que él le entrenara, para que hiciera parte del grupo en algunos trabajos, con el objetivo de observarlo y de establecer si puede aportarle al equipo. ¿Ya tiene una conclusión, ya ha tomado una decisión o todavía le falta llenarse de más argumentos para tomar la decisión? Los entrenamientos de Diego Arango han sido positivos, hemos evaluado que puede aportarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!